bueno pues seguimos con otro vídeo más ya llegamos aquí a la piedra donde venían que se cansaron se cansaron llegamos estamos cansadísimas pero logramos el objetivo vamos a empezar la operación hormiga recoger leña para prender porque estos hombres dejaron la leña medio camino descansamos allá abajo y se nos olvidó la leña que traíamos pero aquí hay más donde quiera que hayan bolos hayan dejado la botella va a subir a la piedra cuál es la historia de esa piedra dice nos cuentan los los viejitos de antes que no se sabe por qué pero vamos a investigar que no se puede subir una sola persona a la piedra quizás alguna leyenda que ellos tienen de antes la vamos a tratar de investigar pero por lo mientras tanto vamos a seguir la tradición de subirse en grupo los que se van a subir yo no porque me da miedo entonces esa es la historia que se cuenta de la piedra de que no hay que subir uno solo sino que en grupo como siempre hay hay historias en nuestros pueblos hay historias de nuestros antepasados de los señores que ya los viejitos para ser exactos estamos en en un cantón río grande en ese cantón está ubicada la piedra en el cantón río grande por si alguien nos visita ya están más o menos ubicados y creo que vamos a subir ahí para mostrarle cómo se ve el panorama vamos a subir vamos a subir bueno ahí vamos a subir a la piedra vaya suban ustedes y después me ayudan a mi vaya Ricardo ay no, no me subo no, no me subo me da miedo y allá abajo queda y allá abajo queda si huele porque mira aquí aquí si arriba hay espacio hay espacio si no pero observen de abajo está hueco está hueco o sea cómo está apoyado esa tierra cómo está sentado pero espérate que está bien porque todas las tormentas y los sembrores que no se ir ah espérate espérate voy a subir primero que suban ellos primero y que los ayuden a nosotras dale ok le voy a ajetar el bolsón Carla yo subo si porque te ayuden ahí los bichos cuidado tipo yo ya me subí con Richard dijo pues yo no puedo ver ayúdense entre una a otra ajá espérame no porque si uno da una mano nos vamos a ver los ojos para abajo espérate ahí que me traje no es que lo que pasa no es que lo que pasa no es que lo que pasa que el teléfono ah el teléfono me lo quité o cuidado o cuidado que voy a comprar un agulado de esas para las piernas pati está ahí no habrá algún algún lacito le voy a ir por abajo nadie trajo nadie trajo uy pati cuidado dame la mano espérame Dani vayanse para arriba ustedes venen para arriba si con la mochila dale que me apoye agarrete la mochila pues te vamos a poner un calón y que voy a hacer que va es trabajo tengan cuidado Dani mejor no deberías de subir sub vaya Ricardo ayúdale a empujarla ahí por creo que no deberías de subir Daniela con cuidado no yo no subo suban para que vean Tito agarra la Dani tiene que estar sentado porque se marean dicen si es demasiado NO mejor no sub haz jajaja vaya donde tenes la mano dame la mano mejor la mano que me siento más seguro Dani Daniela que te dé un repujo a Ricardo poné el pie en ese ahí pues si pero necesito un sos Daniela con cuidado Dani ya estuvo ven dame la mano alguien más que se ve una araña aquí sentate sentate ahí vos no gracias no pero ahorita este me ha agarrado Daniela sentate Jackie no va a subir usted vaya tal vez podemos vamos a grabar aquí con cuidado va a subir me gustaría subir bueno pues ya subimos ya subimos aquí a la piedra ellos no quieren subir porque les da miedo subir bueno pues como pueden ver ahí la vista está bien bonita ahí está el pueblito el río grande el cantón río grande es todo lo que hemos caminado todo lo que hemos caminado se mira un poquito pero y aquí arriba es otra cosa sí aquí arriba ya es otra cosa otra cosa hemos llegado que necesitamos un suero cada uno sí porque muy cansado la verdad que la subida ha estado más que ha llovido está liso el camino sí es que como ha llovido pero es que está liso el camino está un poco allá por aquellos lados allá creo que se ensunte se mira se mira allá una casita creo que se ensunte sí allá está ahí nuestro ensunte vamos a ver no se van a animar a subir vamos pues subir vamos subamos todos las cosas que todos subamos suban no tengan miedo es que les vamos a quedar a bajar y a subir sí pero puedo subir que tal no me puedo bajar yo la hice para bajar no si la bajada está más fácil que la subida ya tengo fotos para ahí espera que yo me reparto más liso vamos con cuidado todo tiene que brillar con cuidado con cuidado Lilian vaya vaya pues que sesión sesión de fotos ya para para tener de recuerdo no dale pues toma una foto ya estuvo ya estuvo que te parece la vista que tenemos hermosa siéntese porque pueden tropezar ahí Ricardo donde estaba sentado está prácticamente a la orilla de la piedra con cuidado que bueno como se oye que zumba el viento con cuidado no no lo lograré dale dale en esa voladita que tiene y si lo jalo mucho usted se viene ni modo ni modo los dos se van a ir y para bajarme ahí le vamos a ayudar para que bajen dale la mano ya subimos ya bueno aquí ya estamos todos entonces ya solo faltó la guía pero ya no quiso subir ya está la guía porque me da pena salir en el video sentate dale miró Ricardo ¿no fue que de aquí para la tora? sí Ricardo te querés sentar por favor ahorita sentame vengase para acá Ricardo con cuidado Ricardo con cuidado eso fue muy alorí ahí nos va a tomar una foto pero con cuidado porque está bastante alto ahí está ¿ocha? ¿se va a confiar bien? sí con cuidado yo veo que está muy alorí es bien si si el Ricardo es muy valoroso si vamos a aguantar un gatito si bueno pues entonces ¿valió la pena subir o no? sí está bien bonito pero tengo hambre que poner a tostar las tortillas bueno ya estamos con hambre aquí vamos a prender fuego para tostar tortillas y a ver que traemos para comer salimos a las 8 de la mañana y a las 10 y 14 si me agarro señal sí yo tengo señal que hermoso bueno cualquiera que pueda venir nos puede comentar ahí nosotros con gusto los vamos a traer a conocer aquí allá tantito se ve la carretera ¿qué? ¿ah? la carretera la carretera sí tantito allá pasa un allá va allá va el carro ah ya lo vi allá está la carretera hemos caminado como una hora y media sí ¿va? sí una hora y media pero descansando porque se lo hacemos de un sol hemos descansado porque ya uno ya está bien cansado ya no podíamos seguir ¿carles sí? ¿carles? ¿crees que no se escucha? no nos escuchan pues el viento va sí por el viento se lleva la voz dije como se oye que zumba el viento ¿dónde vas? Carla, Carla, Carla no me acordaba ahí lo había dejado mira cuando éramos jóvenes nosotros bueno pues vamos a seguir en otro video pues creo que ya vamos a buscar leña para prender fuego en otro video vamos a buscar y en el próximo video les vamos a enseñar cómo tostamos las tortillas a lo buen salvadoreño aquí a lo buen salvadoreño aquí es como caica ahumadas y cenizadas como caica yo creo que hemos traído tortillas con cuajadas vamos a comer o queso bueno así nosotros sí estamos acostumbrados a comer aquí en el salvador creo que todo salvadoreño ha comido tortillas tostadas con queso o con cuajadas hacia adentro recién salida de comer se le mete la cuajada así bien rico o con sal y limón con sal y limón también bueno pues entonces vamos a regresar en el próximo video ahí le vamos a mostrar más de este bonito paisaje que tenemos creo que vamos a subir más va ya lo vamos a subir sí vamos a subir más a las pilastras ¿cómo le dices? está otro por ahí arriba esperamos que nos dejen algún comentario a ver qué tal les pareció este video comenten y apóyennos apóyennos y también no olviden suscribirse y darle like al video para decir ir creciendo cada día así que vamos a volver en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!